Es increíble como en tan solo seis meses aproximadamente hemos visto un degrado de todo lo que es la actividad presidencial y de gobierno en este país, en España, y sobre todo, todo esto por destaparse, por tirar de un hilo, un hilo que en su momento era la punta del iceberg y ahora estamos en otra punta del iceberg que es mucho mayor. Por ejemplo, Holdo García Izaguirre, que tirando del hilo arrastró a Ábalos, que arrastró a otro y a otro y a otro y a otro hasta darnos cuenta de que estamos ante una macro trama de multicorrupción, la podemos llamar así, la multicorrupción de Pedro Sánchez, porque en el centro de toda esta trama, eso es como Roma, eso de que todos los caminos llevan a Roma, pues aquí todos los caminos llevan a Pedro Sánchez, al número uno. Y me he querido tomar la molestia, no, porque no ha sido ninguna molestia, pero sí la responsabilidad de representar toda esta multicorrupción de manera gráfica. Y lo que me he dado cuenta es que posiblemente estemos ante una presunta trama criminal surtida en base a una organización piramidal que es impresionante y parece no tener fin. Quédate conmigo en este vídeo porque te voy a enseñar con triangulitos todos los distintos personajes de esta trama y cómo están relacionados entre sí hasta que finalmente tendrás la dimensión clara de la pirámide, de cómo es esta gran estafa piramidal, esa gran organización piramidal, que incluye personajes hasta llegar a Nicolás Maduro. Tremendo, tremendo. Quédate conmigo porque la verdad que te va a ayudar a tener un mapa muy claro de hasta dónde llega esta presunta corrupción del gobierno de Pedro Sánchez, posiblemente del PSOE, porque todos los organismos, todas las personas que rodean esta trama pertenecen al PSOE, pero es tremenda. Venga, vamos con el vídeo. Así es, el pasado mes de febrero, algo nos llamó la atención, un tal Coldo García Izaguirre, colaborador mano derecha de José Luis Ábalos, que además había tenido un protagonismo importante en la reelección, en la elección de Pedro Sánchez como presidente del Partido Socialista Obrero Español. Iba siendo imputado por una serie de delitos y, bueno, en aquel momento recordarás que salió José Luis Ábalos diciendo, me he quedado estupefacto con esto. Fíjate, estupefacto, como mentía ya José Luis Ábalos, haciéndose pasar como que no sabía nada de algo que finalmente, seis meses después, tiene un tamaño grande pero monumental. Monumental. Fíjate, aquí tenemos la primera, podemos decir, la primera célula de la trama. Todas las células son triángulos, curiosamente. Parece esto que lo ha diseñado un arquitecto criminal. La arquitectura criminal es brutal. Te garantizo que este vídeo te va a sorprender, gratamente. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió que Koldo arrastró a Ábalos, ¿bien? Y con Ábalos, tiempo después, se supo que estaba a las 20 minutos Jessica, ¿no? Ábalos tenía una dama de compañía que le hacía varios trabajitos, por así decirlo, por llamarlos de una manera, ¿eh? Que cobraba para acompañarle, tal. Tenía un trabajo también en una empresa estatal, se le había encontrado un huequecito. Además, el piso, un piso pagado por la trama, ¿no? Y fíjate cómo este triángulo empieza a ensancharse conforme la Guardia Civil va investigando, ¿no? Y este triángulo nos lleva a un triángulo superior, es decir, subimos un nivel dentro de la pirámide, ¿no? Y dentro de ese nivel, y subiendo ese nivel, fíjate lo que nos encontramos. Nos encontramos, aquí inicia a tomar cuerpo la trama piramidal. ¿Lo ves, no? Estamos hablando siempre de triángulos, ¿eh? Triángulos compuestos de pequeños triángulos, ¿no? José Luis Ábalos reportaba a Pedro Sánchez, ¿no? Y con Pedro Sánchez, ¿quién estaba? Begoña Gómez, ¿no? Begoña Gómez, ¿no? Aquí se abre otra cuestión, que es la parte de la, toda lo que son las investigaciones sobre Begoña Gómez, ¿bien? Pero fíjate, Coldo tira de Ábalos, o mejor dicho, de Coldo se llega a Ábalos, de Ábalos se llega a Pedro Sánchez, este número uno, y todas estas personas están puestas, ¿eh? En comunicación con un tal Víctor de Aldama, ¿eh? Víctor de Aldama, que es, digamos, posiblemente el arquitecto de esta trama, ¿no? Y aquí tenemos, por tanto, Víctor de Aldama en conversaciones con Coldo, con Ábalos, incluso con Pedro Sánchez. Parece ser que se han visto varias veces. Hay una foto que ya también les relaciona, ¿eh? Víctor de Aldama, que además tuvo un papel importante. Después lo verás, que lo vamos a pasar aquí, porque Víctor de Aldama es el enlace de esta supuesta red criminal piramidal. Por un lado, hacia el exterior, con Venezuela, y por el otro lado, hacia el interior, con una serie de otras organizaciones. Víctor de Aldama es un tipo que se mueve dentro de este tablero y tiene como el doble rol, es como la bisagra con otras tramas criminales. Fíjate, ¿eh? Víctor de Aldama. Fíjate como ahora la cosa se complica y necesita tener un tamaño, ¿eh? Víctor de Aldama, que tenía relaciones con el presidente de la Federación de Fútbol de Venezuela, que tenía relaciones, acciones, influencias, potestad para actuar dentro de la petrolera de Venezuela, PDVSA. Bien. Víctor de Aldama, presidente de Fútbol de Venezuela, PDVSA, gestionada, o a nivel político, gestionada por Delcy Rodríguez. Es decir, aquí tenemos otro triángulo. Fíjate, los lingotes de Delcy, la trama petrolífera para la que Víctor de Aldama quiso conseguir una serie de contratos para traer productos petrolíferos a España. Esos contratos por los que pusieron en la cárcel y sigue en la cárcel Víctor de Aldama, un Víctor de Aldama que además recibió lingotes de oro de Delcy Rodríguez en esa famosa maleta que llegaron a Barajas junto con Delcy. Es decir, que Víctor de Aldama es el enlace tanto del oro como del dinero y los contratos de la trama de petróleo para la que José Luis Ábalos, supuestamente, presuntamente, facilitó toda una serie de operaciones a nivel político. Pero claro, Delcy Rodríguez, ¿de dónde saca el oro? De Fonden, que es un fondo de reserva que creó en su momento Hugo Chávez y que gestiona Nicolás Maduro, gestiona el gobierno de Nicolás Maduro, la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Fíjate, ¿no? Como estamos tirando el oro, Delcy Rodríguez para traer este oro tiene que haber maniobrado con Maduro. No creo que haya hecho las cosas por su cuenta. Es brutal, ¿vale? Todo esto llega a Aldama. Aldama consigue con Ábalos una serie de contratos, ¿no? De facilitar una serie de contratos. Jessica era la persona que movía la parte de la administración de la trama. Coldo, el que llevaba más o menos la logística. Y todos estos, bueno, Ábalos y Coldo y de Aldama, no sé si Coldo, pero Ábalos y de Aldama estuvieron en Barajas para recoger la maleta de Delcy, ¿no? Y esta es la trama que une a nivel político, por eso están al mismo nivel, la dictadura de Maduro con el régimen sanchista, ¿no? Curioso. Y si cabe, podríamos pensar en que Pedro Sánchez y Nicolás Maduro tal vez estén en contacto. Esto es algo que todavía habría que averiguar, ¿vale? Un contacto, en fin, coordinado por parte de alguien a otro nivel. Se te ocurre a alguna persona. Decía de la A a la Z, Z de Zapatero, por ejemplo, ¿no? Que aquí tengamos, ¿no? Que toda esta sea la cabeza de un sistema criminal por el que Maduro saca oro a través de Delcy Rodríguez. Aquí estamos en las especulaciones. Sacan dinero de PDVSA o consiguen algún tipo de privilegio a nivel petrolífero y el gobierno de Pedro Sánchez hace lo posible para que todo esto, en fin, pueda salir de Venezuela y quedara buen recaudo en las arcas particulares, ¿no? De determinadas personas del régimen, del régimen de Maduro. Podría ser, pero todo tiene su cabida, ¿eh? Fíjate. Pero vamos ahora a quitar a Víctor de Aldama, ¿eh? Vamos a quitar a Víctor de Aldama de aquí, porque Víctor de Aldama aquí está haciendo de bisagra con la trama, digamos, de Venezuela. Y lo vamos a meter aquí, al lado de Jessica, y vamos a crear un triangulito, ¿eh? Aquí vas a ver cómo queda la cosa con Víctor de Aldama, que nos bascula hacia todas las tramas internas que afectan, implican a Begoña Gómez. Fíjate, tenemos este triángulo, ¿vale? Que te lo pongo sombreado así, en gris, y ese mismo triángulo lo vas a ver en otra diapositiva, porque lo voy a desplazar para enseñarte la parte, digamos, de la izquierda de este diagrama. Aquí tienes el mismo triángulo, Pedro Sánchez, José Luis Ábalo, Begoña Gómez, Coldo, Víctor de Aldama, lo hemos movido de aquí y lo hemos hecho pasar aquí. Y fíjate, ¿no? Aquí tenemos, entonces, hemos quitado las 20 minutos, ¿vale? Hemos quitado a Jessica, porque hay aquí sobrepuesto una nueva célula, sobrepuesta, una nueva célula presuntamente criminal, que es Víctor de Aldama, Javier Hidalgo, Begoña Gómez. ¿Qué tienen Víctor de Aldama, Javier Hidalgo y Begoña Gómez en conjunto? Pues, muchas cosas. Estuvieron, si no recuerdo mal, en San Petersburgo. Javier Hidalgo, por un lado, es la familia Hidalgo, son los propietarios de Globalia, Globalia de la que forma parte la línea aérea, Europa, esa línea aérea que fue rescatada, ¿por quién? Por Pedro Sánchez, ¿no? Y además que fue rescatada de una manera bastante oscura, porque no solicitó el rescate, sino que el rescate vino después de varias reuniones entre Pedro Sánchez, Víctor de Aldama, no sabemos, no lo sé si estuvo ahí también Javier Hidalgo, es decir, que fueron preparando el camino para un rescate, un rescate que no fue solicitado por parte de Aereuropa y que fue preparado previamente de la solicitud, ¿no? Con unas reuniones previas. Por tanto, aquí tenemos, sí, lo mismo, ¿no? Un hilo que une Pedro Sánchez a través de Begoña Gómez, de Javier Hidalgo, de Víctor de Aldama, que es el conseguidor del dinero, de la deuda pendiente que tenía Aereuropa con el gobierno de Venezuela. Pero aquí tenemos otra célula, porque Javier Hidalgo también es propietario de Huacalúa. Huacalúa, que es la, digamos, la plataforma que pagó en dinero, que subvencionó, que esponsorizó al Africa Center del Instituto de Empresa, ingitando una gran cantidad de dinero para que Begoña Gómez, Begoña Gómez, pudiera trabajar para el Africa Center. Es decir, Pedro Sánchez rescata la línea aérea de un amigo de Begoña Gómez a través de Víctor de Aldama. Además, consigue obtener a Aereuropa una serie de deudas del gobierno venezolano, ¿no? ¿Qué tenemos a cambio? Javier Hidalgo montando a través de Huacalúa un Africa Center, que es otra plataforma. Fíjate como aquí tenemos otro triángulo, otra célula. Javier Hidalgo, Huacalúa, Africa Center. ¿Bien? Africa Center, ¿con quién? Begoña Gómez hace negocio a través de la OMT, Organización Mundial del Turismo. Una Organización Mundial del Turismo que inicia a prestarle atención a Begoña Gómez, ¿a partir de cuándo? A partir del momento en que Pedro Sánchez, a través del gobierno, le regala, le cede, mejor dicho, para 70 años aproximadamente, la sede en Madrid y se la reforma con un presupuesto, creo que, si no recuerdo mal, de 25 millones de euros de presupuesto para la reforma y entregársela, la sede, a la OMT, empaquetada en un lacito. Fíjate, ¿no? Por tanto, como la OMT inicia a prestarle atención a Begoña Gómez, claro, dependiendo de Pedro Sánchez, la cesión, una cesión que fue a dedo y, además, con una reforma previa, aprovechando, ¿qué? El dinero de nuestros impuestos. No es magia, son nuestros impuestos, ¿no? Y fíjate como aquí tenemos otra célula, es decir, como Begoña Gómez hace negocios a través de Javier Hidalgo para montar el Africa Center y Africa Center, que es el punto de unión con la OMT, Organización Mundial del Turismo, ¿eh? Pues, y aquí, bueno, aquí es cuando Begoña Gómez inicia a viajar a África, a realizar, bueno, contratos de cursos de formación, de empoderamiento de la mujer, de adotrinamiento de las mujeres de otras culturas, etcétera, etcétera, etcétera. La OMT, Organización Mundial del Turismo, que, ¿quién sabe, desde luego, qué tiene en común con Pedro Sánchez? Muy probablemente la Agenda 2030, ¿por qué no? George Soros, de por medio, ¿eh? Quizás este podría ser, digamos, la última célula de la trama, es decir, una Agenda 2030 que compra gobiernos de distintos países y promueve la posibilidad de que estos gobiernos den facilidades a organizaciones globalistas, ¿eh? Y cómo dan facilidades a las organizaciones globalistas a través del intercambio de favores. Hombre, qué favor tan bueno, ¿eh? Sí, vale, yo te facilito una nueva sede, te la reformo, te la dejo súper bonita, pero, bueno, mira a ver si le puedes encontrar algo a mi mujer que está desempleada y que pueda hacer algo útil en el mundo, ¿no? Sí, tiene una, sí, un centro ahí a través de un instituto, del instituto de empresa, una escuela de negocio muy prestigiosa a nivel internacional, tal vez se pueda hacer algo como a nivel de fundación, etcétera. Pues, fíjate, ¿no? Y fíjate cómo partimos hace seis meses de esto, partimos de esto. Es decir, teníamos a Coldo, a José Luis Ábalos y después vino Jessica. Y hemos acabado en esto. Es tremendo. Te das cuenta de cómo todo está entrelazado por células compuestas de tres personas. Células sobrepuestas, ¿eh? Que escalan a niveles, ¿no?, superiores, desde, digamos, ministros, presidentes, en fin, interlocutores extranjeros, grandes capitales, fondos, financiadores, propulsores de, promotores de agendas, ¿no? Ahora entendemos por qué Pedro Sánchez siempre tiene el pin de la Agenda 2030, ¿no? Pues, fíjate, ¿no?, cómo se deben favores posiblemente entre sí, ¿no? ¿Qué te parece este gráfico? Espero de esta manera haberte permitido tener una visión de pájaro, del mismo pájaro. Vaya pájaro, ¿verdad? Una visión de pájaro, una visión desde lo alto, ¿no?, de todo lo que es el mapa presuntamente criminal y de todas las personas que están relacionadas con este mapa. Y la verdad que yo creo que este mapa es revelador en el sentido en que nos demuestra la eventualidad de que se llegue a determinar así por parte de la justicia de que estaríamos ante una organización criminal piramidal que montó una estafa utilizando el dinero público para hacer negocios entre particulares. Es tremendo. Es decir, vamos, esto es, en una sociedad de hace 100 años, 200 años, esto implicaba la ejecución en la plaza del pueblo y la cabeza mostrada ahí durante una semana para que todo el mundo pudiera ver lo que le pasa a quien favorece y forma parte de este tipo de crímenes. Es tremendo. Pero bueno, me gustaría saber, ¿qué te parece? ¿Hay algún triángulo más? ¿Cómo vamos a completar este mapa? ¿Qué es lo que falta? Si es que le falta algo, te espero en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!